Los Embera Chamí, especialmente estas 44 familias, llegaron víctimas del desplazamiento el 5 de septiembre a la ciudad de Florencia, causando todos los problemas psicosociales que se generan con el desplazamiento. Se ubicaron en una calle mal llamada la calle de los indios y fueron víctimas tanto de la discriminación, del robo, de la aculturización y realmente se convirtieron en un problema para la sociedad. Por la violencia masiva, estuvimos en Florencia ocho años desde sufrimientos y toda la comunidad estuvimos en una sola escuela y unos que vivían en otra casa ya con casa de familia, pero ya prestada. Entonces ahí la gente se sufrieron de la necesidad porque ellos se sentían incómodos, no tenían agua potable, no tenían seguridad alimentaria, no tenían como trabajo personalmente para sostener la familia. A partir del 2012 empezó su reubicación en un predio que compró el Incoder que costa más o menos 294 hectáreas en el cuadro ubicamos las 44 familias, que son 194 personas. Pues las casas nos han dado de la gobernación y del Yapaguayra y de todas las instituciones de lo que tiene que ver aquí, de lo que nos ha ayudado en este momento. ACNUR y la Fundación Yapaguayra están encargados de toda la parte sociocultural porque lo más importante es que ellos en este nuevo entorno que hace parte de la ampliación de su resguardo no pierdan su identidad cultural. Pues la diferencia es de lo que vivimos en Florencia, estuvimos con tantas familias, ahí en un solo casa vivíamos con tanta gente y ahora pues al igualar a esto tenemos ya casas propias, estamos viviendo nosotros en la familia de uno nomás, que uno vive más desahogado que estar ahí amontonado. El proyecto en sí es un proyecto silvopastoril que tiene una inversión de 429 millones de pesos, de los cuales el Incoder aporta 326 millones y los indígenas aportan 96 millones en mano de obra. Tiene tres componentes muy importantes, uno que es el componente silvopastoril, en el cual estamos adaptando 20 hectáreas en pastos y en bancos de proteína, el establecimiento de una unidad avícola con 100 aves de postura y el establecimiento de la seguridad alimentaria. Tenemos cultivos de yuca, plátano, maíz y caña. Eso queremos agradecerle a todas las instituciones y a Incoder, la mayoría, porque Incoder nos dio la parte de ganadería y nos ha dado mucha teoría a parte de la asistencia. Asistimos al taller con Incoder, cómo manejar las buenas prácticas de la ganadería. La idea con el proyecto productivo es no volverlos ni ganaderos ni volverlos campesinos, sino dentro de la cultura de su etnia, volverlos productivos. Entonces, ahí es donde está muy importante la articulación con ACNUR y con la Fundación Yapaguayra, que ellos son los encargados de toda esa parte sociocultural. Hasta ahora, realmente creo que ha sido un éxito. Hemos logrado que ellos mantengan sus costumbres, aunque inicialmente ellos son pescadores y cazadores, y también les estamos montando unos lagos en piscicultura para que ellos se recreen ahí en su parte de pesca y tengan también un excedente alimentario. Bueno, el Incoder para nosotros se representa como que si fuera eso es un dios, porque ese es un dios porque acaba de entregar la tierra que se han acabado anteriormente. Entonces, esa tierra quiere decir que es como que recuperó el Incoder y que nos dio la vida nuevamente. En esa parte yo entiendo como parte religiosa, porque sin Incoder no había tierra. Igualmente, tenemos un componente que es el componente socioempresarial, que llamamos nosotros, y es fortalecer aún más esa parte artesanal que ellos manejan muy bien y son muy reconocidos a nivel nacional. Te puedo decir que muchos de los trajes típicos que usan las reinas en Cartagena, en un 8%, los accesorios son hechos por esta comunidad, cosa que estamos llevándolos ya a tener su propia marca y hacer una vinculación directa con artesanías de Colombia. Nosotros las mujeres aquí, pues normalmente estamos trabajando en artesanía, de lo que tiene que ver en Shakira, en Hoja, Maretes y todo eso. Pues aquí hay como tres expositores que van viajando en cada ciudad para vender y también en la parte del traje y también en la danza. El proyecto de la comunidad Embera Chamí Resguardo Honduras realmente es un proyecto de mostrar y es el fiel ejemplo de lo que se puede hacer con una articulación interinstitucional. Se logró integrar a entidades públicas y privadas para lograr que este proyecto hoy sea totalmente un éxito. Muy importante para nosotros el INCOERES, para nosotros es un Estado verdad que está cumpliendo para nosotros y está dando el apoyo a la comunidad indígena. Nosotros estamos contentos, nosotros estamos felices y aquí en este territorio, por eso le agradecemos antemano, que muchas gracias por su gestión, que muchas gracias por darnos esta tierra y aquí estamos nosotros contentos trabajando. Gracias. 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 Gracias.